Soy Luis Coronel. Nacido en Tucson, Arizona. Vengo de familia muy humilde. Muchas personas creen que ser un artista es fácil. Pero detrás de todo eso, hay un ser humano. Es una experiencia muy bonita. He aprendido demasiado. Para mí es lo que cuentan las memorias. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ustedes saben quién soy arriba del escenario. Quiero compartirles ustedes otra parte de mí. Yo soy Luis Coronel y estos son mis diarios.